¿Sabéis cuál será el impacto ecológico del Tren Maya? El Tren Maya es un megaproyecto que planea unir los puntos más importantes de Chiapas, Yucatán, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, por medio de 1.460 kilómetros de vías. Sin embargo, varias asociaciones locales e internacionales están preocupadas por el impacto ecológico que éste podría tener, ya que la península de Yucatán es uno de los grandes pulmones de nuestro país, así como una zona con reservas hidrológicas muy importantes. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental advierte que podrían talarse hasta 1.500 hectáreas de selva, ya que aunque el proyecto se va a hacer en un 95% sobre vías ya existentes, se tendrían que talar 20 metros alrededor de cada vía, así como también aquellas zonas donde tienen que construirse nuevas vías. Además, un estudio del Conacyt advierte que podrían fragmentarse hasta 23 áreas naturales protegidas, lo que significaría que muchas especies como los jaguares o los ocelotes, no podrían pasar de un lado al otro de la selva para poder conseguir recursos y reproducirse. Además, el tren funcionará con diésel, sin embargo, México no tiene la capacidad para producir la cantidad de diésel que el tren necesita, así como tampoco de la calidad necesaria para que no sea abrasivo con el medio ambiente, la calidad UCBA. Pronatura advierte que también podría desencadenarse erosión, contaminación, desaparición de especies y alteración del flujo del agua si no se planifica bien. Asociaciones como Greenpeace también advierten que no ha habido transparencia acerca de cómo se va a construir el tren, estudios de impacto ambiental o consultas correctas hacia las comunidades indígenas. Así que ya lo sabes, y si quieres conocer más, entra a medialove.up.edu.mx para leer las notas acerca del tren mayo. ¡Suscríbete al canal!